La obra de Katy Floch, que dicen que hace un trabajo fabuloso de ella. Dale, esto deseamos a Batini. Bueno, contame qué sentiste y qué se te pasó por la cabeza cuando viste las fotos de tu otra hija, de Oriana, con Dybala, ahí en Grecia. No, yo ya sabía dónde estaba y con quién. Bien, hija feliz, papá feliz. Con el tema de la exposición, por ahí, ¿ahí sí tuvieron algún temor? No, bueno, ella ahora también eligió una carrera que la tiene expuesta y bueno, está con un chico que también, así que se la tienen que bancar. ¿Cómo te cae él? Me cae bien, me cae bien. Es un chico serio, muy educado, trabajador, me cae bien. Que sea futbolista y que viva en Europa, genera como un poco de, uy, qué garrón, qué está tan lejos. Que viva en otro lado y bueno, sí, uno siempre quiere que los chicos estén con uno. Acerca, ¿no? Pero, o sea, ese es un tema mío que yo tengo que resolver. A mí también me gusta que mis hijas vivan sus experiencias y bueno, si esta experiencia toca afuera, yo estoy ahí para ayudar, si me necesitan y nada más. Hubo una presentación formal, fue Oriana que dijo, papá, te presento a... Bueno, estuvo en casa, sí, estuvo. Hubo un asadito, hubo una charla así entre hombres de... Hubo una charla de hombres, cuídame a la nena porque... Hubo, ¿no? Con humor, con gracia, pero hubo. Yo te digo algo, los novios de mis hijas, de las dos, siempre tienen que estar rindiendo examen. Siempre. Que les quede claro de entrada. Siempre, bueno. ¿Qué está muy bien? Siempre están en observación. Aunque no te vean, el loba siempre está. El tipo está observando. Bueno, y por último, el tema del Photoshop que pasó en la revista Ola y demás. La verdad, yo estaba afuera. No me enteré mucho, pero después me contó Cati. Pero igual no sé bien cuál es la polémica. No, en realidad se armó el debate porque la misma foto en una revista estaba al natural, digamos, y en otra estaba retocada hasta el color, hasta el ombligo, hasta algo que por ahí no se veía de la mano. Por eso tendrían que preguntárselo a los editores de la revista. De Ori, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Le sacan la foto? ¿Vos me preguntás si el retoque está bien o mal en las fotos? Sí, porque en una hasta le retocaron un cachito a la figura, pero muy poquitito, que obviamente ni necesitaba. Pero eso debe tener que ver con la estética de la revista, ¿no? Pues sí, pues sí.